¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos una lista con seis documentales de Netflix que no os podéis perder. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram y TikTok somos arrobaamantesliterarias y en Twitter arrobaamanteslid. Que le deis like, que os suscribáis, que activéis la campanita y le doy mucho amor a este vídeo. Recordad que los enlaces siempre los dejo abajo en la cajita de descripción. Os voy a dejar en este vídeo, aunque no tiene nada que ver, un enlace de Audibon. Por si... que tenéis un mes gratis por si queréis escuchar libros, gratis. Y nada, que siempre os digo que veáis la descripción del vídeo después de ver el vídeo, porque si no os hace un super mega spoiler. Y nada, dentro vídeo. El primer documental del que vamos a hablaros es All Planet, Nuestro Planeta. Es una serie documental que se estrenó en 2019, ya tiene dos temporadas y tiene ocho episodios en cada una de ellas. Y nos enseña visiones diferentes sobre, por ejemplo, el Antártico, los animales que hay sobre el hielo, el agua, la selva. Cada uno es un episodio y nos ayuda a ver el impacto del clima, el impacto del medio ambiente, los cambios que hay en los animales, como lo que antes estaba lleno de vida, ahora es un desierto donde apenas hay agua. Hay animales que se han quedado incluso enclaustados en ese sitio y no pueden salir porque lo demás es nada, no hay nada. Y es increíble ver los distintos animales, la fotografía que os lo dejo por ahí, es increíble. Está narrado por David Hasselhoff, como se diga, Salma Hayek y Penélope Cruz. Y la verdad es que es una serie documental que yo he visto, me ha gustado mucho y os lo recomiendo muchísimo, porque es que la fotografía, los animales, todo, merece muchísimo la pena verlo. Si tenéis en casa televisor de actos con sonido envolvente, aprovechadlo porque, guau, te transporta por completo. Totalmente. El siguiente es The Social Dilema, Dilema Social, se estrenó en el 2020, está dirigido por Jeff Orlowski o algo así, y dura solo 1 hora 34 minutos, cosa que viene muy bien. Un día estresante, te pones esto y arreando. Habla sobre el peligro de las redes sociales, la manipulación de los medios, cómo de contaminado está todo, que ya no sabes distinguir entre la verdad y lo que no lo es. La influencia que están teniendo, la comunicación, la tergiversación de las cosas en nuestra vida es muy impactante. Sí. Y sobre todo animamos a que vuestros hijos y vuestra hija sepan distinguir lo que está bien y lo que no en este mundo ya, como os digo, tan contaminado, llevadlo a cursos en los que aprendan, porque es muy importante protegerse en el mundo virtual. Y en las redes sociales todo es muy bonito también. Exactamente. Y afecta mucho cuando estás de bajón, por ejemplo, en Instagram, que todo el mundo es feliz. Pero hay que tener en cuenta que todo el mundo es feliz e infeliz a la vez. Lo que pasa es que subes, lo que quieres que la gente vea que es tu mejor cara. Un vistazo, dos segundos. El de la vida de una persona no la conoces realmente. Efectivamente. Así que nada, os animo a que lo veáis, ya os digo, una hora 34, se ve súper bien. Y habla también de cómo afecta a la democracia a todos los países, porque es algo global. Está en todas partes y nos afecta a todos. Ahora está fabricando un asesino making a murder, que es una serie que se estrenó en 2015 y tiene dos partes. Está dirigido por Laura Ricciardi, creo que se dice así, y Moira Desmond. Este cuenta la historia de Steven, que es un hombre que pasó 18 años en prisión por agresión sexual e intentos de homicidio o asesinato de Penny. Y luego fue liberado en la cárcel y se le relacionó con otro homicidio. Esta docu-serie nos va demostrando y entrando en la mente de este señor. Y también nos deja entrever si lo ha cometido o no. Porque hay gente también que hay que tener en cuenta que está en la cárcel y es inocente. Y también gente que no es inocente que dice que es inocente. Son dos cosas diferentes. La siguiente es la de la enmienda 13. Se estrenó en el 2016 y está dirigida por Ava Duvernay. O algo así. Dura una hora cuarenta minutos aproximadamente. Y habla de qué significó el gran impacto que causó para la sociedad la abolición de la esclavitud con la enmienda número 13. La cual fue sustituida por un encarcelamiento masivo de negros en Estados Unidos. Abolieron la esclavitud pero a costo de qué. Provocó un impacto social tremendo hasta nuestros días. Eso ha tenido eco. Es increíble cómo se vulneran los derechos de las personas. Cómo a día de hoy lo vemos. Vemos el odio, el racismo. Bueno, también quitaron la esclavitud. Pero la gente sigue trabajando en el campo prácticamente gratis. Y ahí también os digo. ¿Quién va a ir a denunciar al amo que no les paga? Ahí yo creo que, a ver, es un paso. Pero que hasta que eso se llevó a cabo, pela. Muchísimo tiempo. Para conseguir los derechos hay que luchar muchísimo. Os lo recomendamos. Si os gusta la crítica social, viene estupendo. Y además que es muy cortito y se ve rapidísimo. Viene una docu-serie que yo creo que ha visto muchísima gente. Se volvió súper viral. Y es Beckham, que se estrenó en 2023. Es una docu-serie que nos narra la historia de David Beckham. De cómo empezó en el Manchester United. Cómo la fama fue, vamos, un fucker boy en toda regla. Porque era guapísimo. Y además era como entre el chico malo. Y empezó a hacer un montón de... Recuerda él que con el primer dinero que hacía se lo derrochaba muchísimo. Para vestir a la moda. Para tener el ojo de la moda. Y fue de los primeros que hizo campañas publicitarias. Porque antes los futbolistas no las hacían. Y él creó como esa parte... No sé, de que ahora es súper normal que un futbolista vaya a pantén, a cualquier cosa. ¿Vale? Entonces fue guay. También vemos cuándo y cómo conoció a Victoria Beckham. Su historia de amor tan bonita. Cómo se tuvieron que mudar a Madrid, a otras partes del mundo. Cómo empezaron a tener su hijo, su boda, porque ya tienen cuatro hijos. Y también momentos no tan bonitos. Porque aunque a él la quería mucho. Y sale que incluso aunque tenía partido. Iba a verla donde ella estaba. Aunque fuese para verla una hora. Era un amor increíble. Pero también le puso a los cuernos. Hubo infidelidades por su parte. Como también estuvo en América. Ha intentado, allí ha creado también su propio equipo de fútbol. Cómo son sus hijos. Que cada uno es diferente en sí. Y la verdad es que yo lo he visto muy interesante. Os lo recomiendo si también os gusta el fútbol y tal. Lo he visto, no sé, si os gusta también David Beckham, obviamente. Y a mí me queda mejor él que ella. A mí me gusta la moda que hace ella. Creo que es buena a diseñadora. Pero luego es que tiene esa cara de repelente. Es porque es repelente. Y él no lo ha dicho. Y luego lo mismo es bellísima persona. No, pero es lo que él dice en la serie. Dice, yo venía de familia humilde. No, sale ella diciendo, yo ves que venía de familia humilde. Dice, Victoria, que me estás contando. Que mi padre me llevaba el co... ¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio? Dice, no, no pasa nada. Dice, ¿en qué? Dice, nosotros en un Bentley o en un no sé qué. Dice, a mí mi padre me llevaba en un golf. Para ella lo de clase media no va con la mayoría del planeta. Es lo único, pero luego tampoco se le ve mal. Pero son guay porque son súper naturales. No son la típica pareja... Que llevan muchos años juntas también. No, son muy naturales, eso me gusta. Llevan muchos años juntas. Y el último documental de Netflix que os recomendamos es Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Las zonas azules son lugares del mundo muy diferentes entre sí. Como por ejemplo, Japón, la península ibérica, las islas del Mediterráneo, California y demás. Que tienen las personas más longevas del mundo. Se desconoce exactamente el motivo. Lo que sí se sabe es que esas personas durante toda su vida han hecho actividad física. Se han alimentado muy bien. Una dieta muy variada. Han hecho mucho trabajo de introspección, de salud mental, de vivir apaciblemente. Y esto les ha reportado vidas mucho más largas, más estables, más sanas y más fuertes. Os recomendamos que lo veáis porque está bien ver otro vistazo. Como en otras partes del mundo también se puede alcanzar este tipo de estado. Y también es curioso porque hoy en día se está intentando trabajar para conseguir crear zonas azules en las que la gente pueda vivir más años. No sabemos nosotras si llegaremos tan lejos en la vida, ¿eh? No lo sé. Están muchas candelas, tío. Ya, ahora mismo. Pero bueno, pasa mal. Porque nos alimentamos muy mal. Está todo lleno de plásticos, de pesticidas y de verdad. Yo me alimento del huerto de mi abuelo. La afortunada. La chica de pueblo. Al final. Algo de un tomate. Sí. Está muy buena. Me veo. Y es nada, que os lo recomendamos un montón. Que os vuelvo a dejar nuestras redes sociales, que además estos documentales de verdad están muy chulos. Os los recomendamos muchísimo. Y nada, que nos vemos a la próxima. Ya lo digo de carrería. Jeff. Pero espérate. Que deshace. Siempre vamos.